Tenemos el placer hoy de tenerlo al escribano Javier Moreira, un gran amante de los colegios del norte de nuestro país. Visita a lo largo y a lo ancho a todo el país, así que realmente es un placer, Javier, tenerte. Como decía Sebastián, por ahí no vale la pena tanto leer el currículum, pero es muy extenso, eso quiere decir que Javier tiene detrás de él mucho amor familiar. Yo sé que resta muchas horas a sus hijas y a su mujer por compartir con nosotros, así que eso también agradecerle. Javier es coordinador y profesor de la Diplomatura en Planificación Sucesoria de la UNA, profesor titular de las materias Derecho Notarial I y Derecho Notarial II de la Universidad Notarial Argentina, profesor del curso de posgrado de actualización en Derecho Sucesorio, profesor titular de la materia Derecho Inmobiliario II, carrera de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata, director de tesis de alumnos de la maestría en Derecho Notarial, profesor titular de la materia Derecho Notarial y Registral, profesor adjunto por concurso de oposiciones y antecedentes de la materia Derecho de Sucesiones de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, ¿de dónde sos, Javier? ¿no es cierto? Profesor adjunto de la materia Derecho Público Provincial y Municipal de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, disertante y coordinador de comisiones en congresos, jornadas, autor de artículos varios, ex secretario del Consejo Federal, ex miembro del Tribunal Notarial de la Provincia de Buenos Aires, ex consejero del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires. No quiero dejar de decir que, bueno, con Javier nos une una amistad, ya hace un tiempo, no es la primera vez que nos visita, tiene un gran amor por la docencia, una gran dedicación, así que tiene una historia ya particular con nuestra mesa, así que para nosotros, Javier, es un honor que en un homenaje a un maestro como lo fue Mario Zini, nos estés acompañando. Así que bienvenido a Salta y bienvenido nuevamente a nuestro colegio. Antes de empezar a escribir los disculpes, queríamos invitarlos después de esta disertación a un pequeño lanche en el patio, a que degusten unas ricas empanadas salteñas. Muchas gracias. Cuando mi amiga, la escribana Paula Cole, recién me presentó, presentación que obviamente agradezco muchísimo, hizo mención a esta mesa. Las personas que estuvieron en mi anterior charla acá saben qué pasó con esta mesa y saben qué pasó con mi tobillo derecho y esa mesa. Veo con mucho agrado que tanto mi tobillo derecho como la mesa están en buenas condiciones. Fue lo que le dije, le dije, pusieron las flores para que no vuelva a pasar. Muy bien, muy astuto por parte del Colegio de Salta. Mil disculpas por no haber estado en la inauguración del seminario. El motivo es que ayer dicté un curso en la provincia de Catamarca. Terminó a las 20.30. Y ustedes saben mejor que yo la distancia que hay entre Catamarca y Salta. Y llegué a Salta, bueno, entrada a la madrugada. Así que, bueno, perdón por no haber estado en la apertura. Desde ya es un orgullo estar en este seminario. Es un orgullo doble porque me tocó ser parte de la Junta Ejecutiva en la gestión anterior del Consejo Federal, que también presidía el escribano Aguilar, en donde pergeniamos este curso como una muestra de compromiso del Consejo Federal del notariado argentino con la capacitación de todos los escribanos del país. Así que es realmente doblemente placentero y orgullo de mi parte el estar acá en Salta, una provincia que obviamente quiero mucho. en esta segunda entrega del seminario Mario Cini y estar con amigos como Sebastián, que me precedió, y estar con los integrantes de la actual Junta Ejecutiva del Consejo Federal, a los cuales también aprecio mucho. Hecha esta parte de la presentación, más que nada como para calentar la garganta y teniendo en cuenta que el objetivo de todos nosotros obviamente es comer las empanadas de las 13.30, vamos en estos 65 minutos que nos quedan a hablar de algunos de los temas que tenemos previstos para hoy. Yo me acerco con mucho respeto a esta mesa. Y ustedes ven que el temario es instituciones jurídicas vinculadas con cláusulas testamentarias, casos especiales, dispensa, vivienda, partición por ascendiente y legado. Cuando la escribana Silvia Mazzicioni estableció el temario de este curso, lo estableció obviamente muy bien. Ustedes se darán cuenta que de esto se puede hacer un seminario entero, un seminario Cini de todo esto. Así que vamos a tratar de mencionar lo más importante de cada uno de estos temas. Arrancamos por el principio, si hablamos de instituciones jurídicas vinculadas con cláusulas testamentarias, y de manera indefectible tenemos que hablar de lo que es un testamento. Y entonces vamos a conceptualizar el testamento tal como lo hace de manera correcta el artículo 2462 del Código Civil y Comercial. Es el acto jurídico personalísimo por el cual una persona dispone de toda parte de sus bienes para después de su fallecimiento, acto de última voluntad, y que además puede incluir en el mismo disposiciones de carácter extrapatrimonial. Esto es porque durante la vigencia del Código de Vélez se discutió bastante en la doctrina si aquel instrumento revestido de las formas testamentarias pero que solamente estaba diseñado para incluir disposiciones extrapatrimoniales era o no un testamento. Ejemplo típico de disposición extrapatrimonial, el destino del cadáver, el hecho de establecer misas o sufragios para después del fallecimiento. Y con el nuevo Código Civil y Comercial no queda dudas. Se es testamento tanto si incluye disposiciones de carácter extrapatrimonial como también en caso de incluir disposiciones de carácter extrapatrimonial. ¿Qué se puede hacer en un testamento? Miren, yo acá en la lámina debo haber establecido una, dos, tres, cuatro, unas diez, doce situaciones, actos jurídicos que se pueden hacer en un testamento. Y no son todos, es una simple numeración. En un testamento yo puedo instituir un heredero, un legatario, puedo afectar a vivienda, puedo hacer una partición por ascendiente, puedo hacer una dispensa de colación o imputar la donación a la parte disponible, revocar esas dispensas o imputaciones, puedo hacer una mejora estricta, esos son los temas de la charla de hoy, pero puedo también hacer más cosas. Puedo hacer un fideicomiso testamentario, puedo establecer una indivisión sucesoria, puedo reconocer hijos. Y hay disposiciones patrimoniales. Y ejemplos de disposiciones extrapatrimoniales. Destino del cadáver y disposiciones sobre oficios religiosos, nombramiento de administrador, albacea, tutor y curador, puedo revocar testamentos anteriores. Estos son algunos de los ejemplos de todos los actos jurídicos que yo puedo realizar mediante un testamento. Y esto lo quiero aclarar, porque siempre pensamos que en un testamento yo puedo instituir un heredero, un legatario, se nos ocurre el tema del nombramiento de un tutor, pero también está muy bueno saber que podemos hacer un montón de otros actos jurídicos por medio de un testamento. Y lo tenemos que saber nosotros para después ofrecérselo a las personas que requieren nuestros servicios. En un testamento, principalmente, y es lo que generalmente sucede, instituimos sucesores. Es decir, personas que nos van a suceder en la propiedad de los bienes, en todo o en parte. Y estos sucesores, en materia testamentaria, los tenemos que distinguir entre heredero y legatario. Pero con una particularidad, el nuevo Código Civil y Comercial establece una nueva categoría de sucesor hereditario, que es el heredero de cuota. Y entonces, podríamos hacer, a los fines didácticos, esta clasificación en tres. Heredero, que en realidad lo tendríamos que llamar heredero universal, pero lo vamos a llamar heredero porque es el que conocemos todos. Legatario y la nueva figura del heredero de cuota. ¿Qué es el heredero? El heredero es, obviamente, aquel sucesor que recibe el todo o parte indivisa de la herencia. Heredero, como siempre decimos, tiene vocación al todo, tiene vocación expansiva al todo de la herencia. No se instituye, en principio, en partes desiguales. Continúa las relaciones jurídicas del causante, y esto es importantísimo. Es decir, el heredero es, y esto lo decía Vélez, es propietario, acreedor, deudor o poseedor de todo lo que el causante era propietario, acreedor, deudor y poseedor. Salvo esas relaciones jurídicas tan personales que las definimos con esa frase intuito-persona, ¿se acuerdan? Una de las primeras frases que nos enseñan en la facultad en latín. Salvo esas relaciones jurídicas, todas las demás relaciones jurídicas, en general, se transmiten mortis causa. Y, obviamente, porque no todo es bueno en materia sucesoria, responde por las deudas del causante, obviamente, hasta lo recibido. Pero me voy a quedar en un aspecto del heredero, y es la vocación expansiva al todo, porque esto siempre hay que aclararlo, y nos va a servir para diferenciar el heredero universal del heredero de cuota. Ojo que los dos se llaman herederos. Supongamos que en un testamento somos instituidos herederos universales, Sebastián y yo. ¿Cuánto vamos a recibir cada uno de nosotros? Sebastián, un medio, o un 50%, y yo, el otro medio, 50% restante. Pero, ¿por qué yo recibo un medio? Porque está Sebastián. ¿Por qué Sebastián recibe un medio? Porque estoy yo. Si por algún motivo fracasasen nuestras vocaciones hereditarias, si fracasase la mía, Sebastián tendría vocación expansiva al todo, y recibiría el 100%. Porque esa es la característica del heredero, tener vocación expansiva al todo de la sucesión. Lo que limita esa vocación expansiva es la presencia de otros coherederos. ¿Qué le impide a Sebastián recoger el 100% de la herencia? Yo. Si yo desaparezco por algún motivo, pierdo vocación hereditaria, él acrece, expande su vocación. El heredero de cuota, me salteo al legatario porque después lo vamos a ver en particular, el heredero de cuota, 2488, es un heredero extraño. ¿Por qué? Porque en principio no tiene vocación al todo. Sería como si el testador dijese en su testamento, instituyo a Sebastián en los tres quintos de la herencia y a Javier en los dos quintos restantes. Hay tanto Sebastián como yo, no somos herederos universales, somos herederos de cuota. Entonces, Sebastián siempre va a recibir tres quintos y yo voy a recibir dos quintos. Y si fracasa mi vocación hereditaria por indignidad, supongamos, o porque renuncio, Sebastián no va a crecer. Siempre se va a quedar en los tres quintos. ¿Por qué? Porque es heredero de cuota. Salvo que el testador lo disponga de manera expresa en el sentido que, ante el faltante del restante coheredero, uno de ellos, o el otro, va a poder acrecer, va a poder expandir su cuota hereditaria. Pero esto lo tiene que disponer de manera específica el testador. Obviamente, el testador, esto no lo sabe, lo tenemos que saber nosotros. El testador lo que nos va a decir es, yo tengo determinado patrimonio, quiero que mis dos sobrinos lo reciban, pero no en partes iguales, tres cuartos y un cuarto. Entonces, ¿ahí qué tenemos que decir nosotros? Mire, ¿usted quiere que si uno de sus sobrinos por algún motivo renuncie a la herencia o es demandado por indignidad, el otro acrezca? Si nos dice que sí, lo tenemos que consignar de manera expresa en el testamento. Porque, ojo, que si no lo ponemos de manera expresa en el testamento, él se queda en su cuota y no acrece. Y podría suceder un hecho muy lamentable, que es que por la cuota faltante venga el fisco. Así está diseñado hoy el régimen sucesorio testamentario en nuestro país, con el Código Civil y Comercial, en donde hay herederos universales, el clásico que sabemos todos, y el nuevo del heredero de cuota. El heredero de cuota se inventó, entre comillas, como figura jurídica de reemplazo al legatario de cuota. El legatario de cuota no existe más. Ahora se reserva el nombre legatario a aquella persona que recibe un bien en particular o un conjunto de ellos. Por ejemplo, instituyo como legatario de esta mesa a Sebastián. Instituyo como legatario de la mesa, el pizarrón y el espejo a Sebastián. Sebastián es legatario, recibe un bien en particular o un conjunto de bienes particulares. Si yo quiero que una persona, Sebastián, reciba un octavo de mi herencia, tengo que hacer una institución de heredero de cuota. Con estas particularidades de la imposibilidad del acrecentamiento de la cuota hereditaria salvo disposición expresa del testador. Bien, yo no voy a tirar la planta, pero me voy a enredar con el cable. Ya se los aviso. Bien, vamos a legados muy rápidamente. Después le va a quedar la lámina a ustedes. Seguramente el Colegio de Salta se las va a enviar por mail. Acá hay algunas de las características de los legados. Vamos a ir medio rápido. En definitiva, en esto no hay grandes cambios respecto del régimen del Código Civil anterior, salvo el inciso A, que por eso está resaltado, en el sentido que se elimina el legado de cuota. Porque ahora tenemos al heredero de cuota. No hay grandes cambios, les digo, respecto del régimen anterior. En cuanto a la clasificación de los legados, ahí hay ocho incisos. También el Código Civil y Comercial repite el esquema de Vélez Arfiel en materia de legados, salvo con dos particularidades, que por eso las voy a mencionar. Una la tenemos en el artículo 2500. Legado de cosa grabada. Dice este artículo. El heredero no está obligado a liberar la cosa legada de los cargos que soporta. En el Código de Vélez el esquema era un poco distinto. El heredero estaba obligado a liberar el cargo. Acá hay una modificación. Luego también tenemos un cambio, y este sí es un cambio importante, en lo que se dispone en el artículo 2508, el inciso F de la lámina, que es el legado de un bien en condominio. Dice este artículo que tiene dos párrafos que trata de dos situaciones diferentes. El legado de un bien cuya propiedad es común a varias personas transmite los derechos que corresponden al testador al tiempo de la muerte. Ejemplo. Supongamos que Sebastián y yo somos, te voy a poner de ejemplo en todo, lo bueno y lo malo, te aviso, te aviso. Trataremos que sean lo bueno y yo lo malo, pero te voy a poner de ejemplo. Supongamos que Sebastián y yo somos condóminos de un bien. Lo hemos adquirido 50% cada uno. Y Sebastián hace un testamento diciendo, lego el inmueble de la calle Santiago del Estero 555 a mi gran amigo el escribano José Alejandro Aguilar. Se pone contento Aguilar. Agradecele, por favor. Y así hace el testamento. Y puede ser que haya hecho el testamento así porque no consultó con ningún escribano, con ningún abogado que le hizo la pregunta que tenía que preguntarle, que era Sebastián. ¿Y vos sos el dueño 100% del inmueble o tenés una partecita? Bueno, lo hizo de manera hológrafa, no le preguntó a nadie. La cuestión que Sebastián dijo, lego el inmueble de la calle Santiago del Estero 555 a mi amigo el escribano Aguilar. Y la pregunta es, ¿qué pasa con este legado del 100% del inmueble que en realidad está en condominio entre él y yo cuando él tiene un 50%? Porque acá hay un legado de un bien en parte propia, pero en parte ajena. Y no se pueden legar sino los propios bienes. Entonces, ¿cómo se soluciona este inconveniente? Leemos de vuelta el primer párrafo, el 2508. El legado de un bien cuya propiedad es común a varias personas transmite los derechos que corresponde al testador al tiempo de su muerte, no al tiempo del testamento. Por lo tanto, si con posterioridad al otorgamiento del testamento, Sebastián adquirió de mí por cualquier título el 50% restante, aunque al momento del testamento hubiese sido dueño de una parte indivisa, vale por la parte que tiene el testador al momento de la muerte. Y esto también se puede ver mejor con otra situación. Supongamos que el bien estaba en condominio entre Sebastián, María Victoria y yo. Un tercio cada uno. Sebastián lega el 100% a Aguilar. Al momento del fallecimiento de Sebastián, Sebastián adquirió mi parte, pero no la parte de María Victoria. ¿Por qué vale? ¿Por el tercio o por los dos tercios? Por los dos tercios. Porque es la parte que tiene el testador al momento del fallecimiento. Ojo que esto en Vélez también difería. Y la segunda parte, el 2508, es más extraña. Dice, el legado de un bien comprendido, hay que leerlo despacito, el legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el bien resulta adjudicado al testador antes de su muerte. Supongamos que Sebastián y yo somos hermanos y hemos recibido un bien en herencia de nuestro padre, pero todavía no se ha efectuado la partición y adjudicación de ese bien. Es decir, nuestro padre falleció, hay varios bienes, no hemos realizado las operaciones de partición, por lo tanto este bien forma parte de la masa hereditaria. Y sin embargo, Sebastián lega la totalidad de este bien a su amigo el escribano Aguilar. ¿Qué pasa con este legado? También es un legado de una cosa que es en parte propia y en parte ajena. Porque es cierto, nadie duele al derecho que tiene Sebastián respecto de la comunidad, pero no olvidemos que cuando hagamos la partición esta va a tener un efecto retroactivo. Y entonces, ¿qué pasa si el inmueble se lo adjudica Sebastián? ¿O qué pasa si me lo adjudico yo? El código trae la solución. Dice, leemos de vuelta, el legado de un bien comprendido en una masa patrimonial común a varias personas es válido si el bien resulta adjudicado al testador antes de su muerte. Por ende, si al momento del fallecimiento de Sebastián el inmueble había sido adjudicado a él, el testamento vale. Ahora, ¿qué pasa si me lo adjudique yo? Dice el código en una solución totalmente extraña porque lo lógico hubiera sido tener el régimen del legado de cosas ajenas, es decir, el legado no vale. Sin embargo, la solución de la comisión reformadora es, en caso contrario, me lo adjudiqué yo, vale como legado de cantidad por el valor que tenía el bien al momento de la muerte del testador. Por ende, habrá que ver cuánto vale este inmueble ojo, al momento de la muerte. Y ahí nos enfrentamos con algunas preguntas. Por ejemplo, ¿y si yo le introduje mejoras? ¿También va a poder ser reclamado por el beneficiario del legado ese mayor valor por mejoras que yo le introduje? Porque imaginemos que este inmueble es un lote baldío en las afueras del Gran Buenos Aires. Pero luego yo le puse tres pisos encima. ¿Qué puede reclamar el escribano Aguilar? ¿El valor del bien tal como se había legado? Porque las mejoras son mías. Bueno, esta solución no la trae el código, por lo tanto acá hay un caso de duda que deberá ser resuelto por el juez. Lo cierto es que la interpretación literal es el valor del bien al momento de la muerte del testador. Es decir, lo que vale el bien incluida las mejoras. Ahora, el hecho de transformar un legado de cosa cierta en un legado de cantidad es inédita en la historia del hecho subesorio argentino. Esto hay que decirlo y genera otro problema que es el orden de pago de los legados. Porque los legados no se pagan todos a prorata. Hay un orden de pago. En primer lugar se pagan según el orden establecido por el testador. Pero si el testador no estableció un orden, primero se paga el legado de cosa cierta. Con lo cual es muy probable que Sebastián haya hecho otros legados de cosa cierta los cuales en su pago agoten toda la porción disponible o el activo líquido y el escribano Aguilar se quede sin nada. ¿Sí? Ya fíjense... Perdón, Pepe. Fíjense cuántos vericuetos hay que tener en cuenta y qué importante es cuando tenemos un testador que nos dice que quiere hacer un legado decir, bueno, ¿y usted es propietario del bien? Sí, 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 tráigame los títulos. Tráigame los títulos a ver qué pasó. Y si tenemos que surge que del título hay una indivisión hereditaria, tener presente el 2508. Y de última saber que si lo que el testador quiere es que el escribano Aguilar cobre primero, establecer aún en este supuesto un orden de pago donde este legado convertido sea el primero que se paga. Porque si no, el escribano Aguilar se queda sin legado. Estas son algunas particularidades así por encima que tiene el nuevo código. Y podría surgir una pregunta. ¿Qué pasa? Sebastián, tu estado civil es casado. Felizmente casa. ¿Estás casado en régimen de comunidad de separación? Perdón por hacer preguntas, pero las chicas quieren saber, vos sabés. Régimen de comunidad da por sentado que el amor es sinónimo de régimen de comunidad. Perfecto. ¿No les dijiste eso en tu charla primera a la Constitución? El amor es régimen de comunidad. No hubo emotividad. Ahora, el amor es régimen de comunidad. Perfecto. Por algún motivo, porque la esposa de Sebastián estaba de viaje, justo Sebastián compra un inmueble. Entonces le dice al escribano, le dice a la escribana, escribana, mi estado civil es casado con fulanita de tal. Perfecto. Luego Sebastián, pasados los años, todavía casado, hace un legado de este bien al escribano Aguilar. Este bien es un inmueble adquirido en régimen de comunidad de ganancias de administración reservada por el testador. Al tiempo, este legado se torna operativo y el escribano Aguilar dice, se presenta en la sucesión, dice, hola, vengo a reclamar el bien. La esposa de Sebastián va a decir, pere, 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 ¿usted va a reclamar el 100%? Porque mire que yo existo, mire que Sebastián compró el inmueble en régimen de comunidad de ganancias y hay un 50% ganancial que me lo tienen que pagar de alguna manera. Y ahí viene el conflicto. Ahí viene el conflicto. ¿Saben que esto estaba tratado en Vélez? ¿Y saben que no lo trataron en el Código Civil y Comercial? Y entonces entendemos, haciendo analogía de normas, que existe una colisión entre dos acreedores. El legatario es un acreedor. La cónyuge supertite es una acreedora. Entonces vamos a sostener que el legatario va a recibir el 100% del bien siempre y cuando haya bienes suficientes en el acervo sucesorio para pagarle a la otra acreedora que es la esposa de Sebastián. Si no hay más bienes en el sucesorio para pagarle este 50% a la esposa de Sebastián, la esposa de Sebastián puede oponerse a la entrega del legado al legatario hasta tanto se le pague su 50%. Así colisionan y se resuelven los derechos de estos dos acreedores, legatario y cónyuge supertite de Sebastián. Bueno, terminamos muy rápidamente ligados. Vamos a partición por ascendiente. ¿Hacen particiones por ascendiente? ¿No? Ojo que hacer partición por ascendiente no es hacer hacer una donación. ¿Hacen particiones por ascendientes? Bueno, algunos hacen. Por ejemplo, nuestro común amigo el esquivano Lambert hace muchas particiones por ascendiente. La partición por ascendiente, sea por donación o por testamento, tiene una virtualidad que impide el nacimiento de la indivisión hereditaria respecto de los bienes comprendidos en ella. Es decir, la partición por ascendiente es una partición anticipada en vida que hace el futuro causante. Por lo tanto, cuando fallece respecto de los bienes comprendidos entre los coherederos si son más de uno no hay indivisión, no hay comunidad. ¿Por qué? Porque los bienes ya se transmiten mortis causa divididos y adjudicados. La partición por ascendiente tanto en el régimen del código civil de Vélez Arfil como en el régimen del código civil y comercial se puede realizar por donación o por testamento. ¿Por qué no se usa la partición por ascendiente por donación? Que sería algo ideal porque hay un problemita que el código no lo dice pero subyace dentro de toda la definición del instituto. La partición se hace entre el futuro causante y sus herederos. Por ende en la partición por donación los donatarios cuando fallezca el donante tienen que abrir su sucesión y aceptar la herencia transformándose en herederos porque la partición por ascendiente repito es entre futuro causante y herederos. Si fallecido el causante donante los donatarios no se transforman en herederos no hay partición por ascendiente hay simples donaciones y como estos herederos no han aceptado la herencia estas donaciones se van a imputar a la porción disponible del testador y van a estar sujetas a acción de reducción lo cual sabemos que la acción de reducción es como un virus maligno que afecta a todas las donaciones. Y en la partición por ascendiente hay un problema cuando se hace por donación y es el problema de los bienes propios porque dice el artículo 24.11 que si la persona que parte es casada la partición de los propios debe incluir al cónyuge que conserva su vocación hereditaria porque es cierto si yo estoy casado y tengo hijos y los bienes son propios mi cónyuge es heredero hereda como un hijo más entonces como la partición por ascendiente es entre futuro causante y mis herederos tengo que incluir a mi cónyuge ¿cómo hago para incluir a mi cónyuge en una partición por ascendiente por donación? porque me estamos cayendo en la imposibilidad de contratación del 1002 inciso D ojo que algunos sostienen que es una excepción por ejemplo nuestro amigo Caparelli de Ciudad de Buenos Aires sostiene que la partición por ascendiente por donación es una excepción en la imposibilidad de contratación entre cónyuges está discutido en que en la norma del 24.11 sostiene que es obligatorio incluir al cónyuge y entonces la única forma es en este esquema en donde el 1002 inciso D es un injerto en un código que no lo contemplaba es considerarlo como una excepción pero no todos piensan lo mismo por lo tanto si ustedes no piensan que la partición por ascendiente por donación que incluya al cónyuge es una excepción a la imposibilidad de contratación no queda otra que ir a la a la partición por ascendiente por testamento es indefectible y hay que citar a Vélez es la segunda vez que cito a Vélez tal vez lo cite más Vélez en una nota hablando de partición por ascendiente decía de manera magnífica nadie reemplaza mejor que nada reemplaza mejor que la voluntad ilustrada del padre para saber qué le toca a cada uno de sus hijos porque en la partición por ascendiente lo que hace el padre o madre es decir a vos te va a tocar tal inmueble a vos te va a tocar el inmueble de Salta a vos el de Tartagal y a vos el de Güemes eso es lo que hace la partición por ascendiente es eliminar la pelea entre los tres coherederos porque el padre es el que sabe qué mejor bien le toca a cada uno obviamente ustedes me dirán bueno el inmueble de Salta tiene un valor el de Tartagal tiene otro pero el de Güemes es mucho más humilde perfecto el que reciba el inmueble de Güemes va a tener a su disposición la posibilidad de entablar una acción de reducción porque a ver es cierto mucha partición por ascendiente mucha voluntad ilustrada pero tengo un tótem sagrado que es la legítima frente a esto frente a a lo sagrado de la legítima esto no puede ser considerado una excepción entonces el que reciba el inmueble de Güemes tendrá a su mano la posibilidad de solicitar mediante la acción de reducción que se le compense o hacer una partición complementaria pero lo bueno de la partición por ascendiente por testamento es que el 2421 segundo párrafo dice sus beneficiarios no pueden renunciar a ella para solicitar una nueva partición excepto por acuerdo unánime supongamos que los tres bienes tienen un valor equivalente o que son inmuebles que están situados cerca y valen lo mismo y no hay violación a la legítima pero Sebastián quería determinado inmueble ¿por qué? y a lo mejor porque jugaba ahí cuando era chico o únicamente por estar en contra de los hermanos con lo cual este es un conflicto subesorio de los que vemos siempre bueno la única forma en que puede dejarse de lado esta partición por testamento es acuerdo unánime con que uno de los tres coherederos diga yo estoy chocho y feliz con la partición que hizo papá basta esa oposición de uno para impedirles a los demás salvo violación a la legítima que se haga una partición nueva o complementaria es decir esto es velezárfil en estado puro esto es nadie reemplaza mejor que la voluntad ilustrada del padre para saber qué le corresponde a cada hijo y si el padre dispuso esto pues bien los hijos salvo que se pongan de acuerdo tendrán que aceptarlo la partición por ascendiente es un método por testamento es un método muy eficaz de evitar conflictos sucesorios esto es una forma de planificar la sucesión decir qué le va a tocar a cada uno por anticipado siempre respetando las cuotas de legítimo vamos bien con Laura régimen de vivienda vamos saltando de un instituto a otro del código ¿pero lo instituís se debe de forma de participación o de un no vos vas a hacer un testamento en donde bueno la forma redacción normal donde vas a decir que instituís como herederos a tus hijos Juan, María y Susana y que venís a hacer una partición por testamento en los términos del artículo del código civil y comercial adjudicando a Juan tal inmueble a María tal inmueble y a Susana tal inmueble bueno si entre ellos hay un discapacitado ahora vamos a ver el tema de la mejor estricta es decir no quería saltarme el orden de las láminas pero vamos a terminar con mejor estricta la mejor estricta es un instituto transversal ¿qué significa? que la podés aplicar y encontrar en un montón de otros institutos no solamente en una donación no solamente en un testamento en un fideicomiso en una constitución de usufructo uso y habitación en un comodato es transversal siempre que vos puedas efectuar un acto con el cual mejorás o beneficias de algún modo un herero forzoso ahí vas a poder incluir a la mejor estricta si es que este herero forzoso es ascendiente o descendiente por eso es transversal a un montón de otros institutos y vos podrías en una partición por testamento decir Güemes Tartagal Salta a priori Salta vale más sí y decir en esta partición que Sebastián recibe el inmueble de Salta porque esta partición debe ser también considerada como mejora en los límites de la porción disponible y como mejora estricta en razón de la discapacidad que tiene Sebastián y entonces ellos van a tener que probar ahí más dificultosamente que se viola la legítima porque voy a tener que sacar porción disponible asignar el inmueble de Salta a la porción disponible luego a la mejor estricta y ver qué pasa si lo puedes hacer tranquilamente tranquilamente bien vamos a régimen de vivienda el régimen de vivienda para los amigos afectación al bien de familia porque todo el mundo le sigue diciendo al bien de familia yo hasta ahora en tres años y tres meses no tuve ningún cliente que me dijera escribano quiero poner la casa a régimen de vivienda yo al menos no lo tuve en Lanús Loma en Zamora no pasa eso este régimen de vivienda tiene una particularidad y es que se puede establecer por testamento no se utiliza mucho la afectación a vivienda por testamento pero es muy útil es una herramienta muy útil también de planificación sucesoria la afectación a vivienda por testamento porque imaginemos una persona en su lecho de muerte que quiere proteger a determinados herederos inclusive incapaces o con capacidad restringida menores y en cuatro líneas en un testamento hológrafo hace mejoras hace divisiones y también afecta determinado inmueble al régimen de vivienda y esto provoca un descalabro sucesorio que en definitiva tal vez sea lo querido por el testador para proteger a determinados sucesores dice el artículo 245 del código civil y comercial que la afectación a vivienda puede realizarse por acto de última voluntad es decir por testamento y hay una particularidad porque cuando la afectación a vivienda se realiza por escritora pública ¿quién hace la inscripción registral? el escribano cuando la afectación se hace en sede administrativa quien la hace la hace el propio registro quien inscribe la afectación a vivienda dispuesta por testamento por eso el 245 dice que legitimados segundo párrafo la afectación puede disponerse por acto de última voluntad en este caso el juez debe ordenar ojo que no es que puede debe ordenar la inscripción a pedido de cualesquiera de los beneficiarios o del ministerio público yo podría agregar el albacea si hay un albacea nombrado o de oficio si hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida lo que no establece en este caso el código es a partir de cuando rige la afectación porque sepamos que es a partir de la inscripción que pasa cuando hay demoras entre la inscripción solicitada por alguno de los beneficiarios o el ministerio público o de oficio el juez y hay algún acreedor que pide la declaración de inoponibilidad de esta afectación bueno veremos que resuelve el juez en cada caso en particular lo cierto es que en materia sucesoria esta no es la única mención que se hace en el régimen de vivienda de ciertas situaciones ligadas con los testamentos el artículo 250 recordemos que el inmueble afectado de vivienda no puede ser objeto de legados o de mejoras testamentarias excepto que favorezcan a los beneficiarios de la afectación por lo tanto si una persona tiene un inmueble afectado a régimen de vivienda y quiere disponer un legado o una mejora tengamos presente que el artículo 250 establece una nulidad les diría absoluta porque enfáticamente dice el código que no puede ser objeto de legado o mejora testamentaria por lo tanto si yo tengo un inmueble afectado vivienda y instituyo como heredero de cuota a mi sobrino y esa institución de heredero de cuota termina afectando o es con relación a este inmueble esa institución de heredero de cuota no va a poder existir porque únicamente puede ser objeto de legado o de mejora testamentaria a favor de los beneficiarios de la afectación y en la desafectación del régimen de vivienda hay una contradicción el artículo 255 es el que analiza la desafectación y la cancelación de la inscripción dice este artículo la desafectación y la cancelación de la inscripción proceden inciso B larga a solicitud de la mayoría de los herederos si la constitución se dispuso por acto de última voluntad supongamos que hay un causante que hizo un testamento un cónyuge supérstite y cuatro hijos bueno habrá que sumar el número de herederos para saber si pueden pedir o no la desafectación excepto que media disconformidad del cónyuge supérstite del conviviente inscripto paréntesis yo para designar beneficiario del régimen de vivienda mi conviviente no necesito que esa convivencia esté inscripta pero sin embargo para oponerse a la desafectación en este caso tiene que estar inscripta la convivencia cierro el paréntesis o cuando hay beneficiarios incapaces o con capacidad restringida caso en el cual el juez debe resolver lo que sea más conveniente acá no dice el inciso B que la desafectación procede a mayoría de los herederos excepto disconformidad del cónyuge conviviente inscripto o beneficiario con capacidad restringida en cuyo caso la desafectación no procederá sino que lo que dice es que va a resolver el juez en este caso obviamente teniendo en cuenta el interés del cónyuge supércite que a lo mejor no tiene vivienda aunque podría aplicar los otros institutos que impiden que sea puesto en la calle por los demás cuerederos pero lo cierto es que el juez tiene que analizar qué es lo más conveniente para el interés familiar este inciso B se contradice con el inciso D porque el inciso D dice la desafectación procede a instancia de cualquier interesado o de oficio si fallecen el constituyente y todos los beneficiarios ¿qué puede suceder acá? puede suceder lo siguiente puede suceder que yo haya realizado un testamento disponiendo la afectación a vivienda del inmueble donde yo convivo con mi conviviente yo únicamente designé como beneficiaria de la afectación a mi conviviente tengo tres hijos fallezco ¿qué inciso del artículo 255 juega para la desafectación? el inciso B que me dice que procede a mayoría de los herederos tengo a los tres herederos que la quieren echar a patadas a mi conviviente o el inciso D que dice que no puede proceder hacia la desafectación cuando ha fallecido salvo que haya fallecido el afectante y todos los beneficiarios y acá tengo una afectante beneficiaria conviviente que está viva y frente al pedido de mis tres hijos dice hola yo existo vivo por lo tanto hasta que yo no vaya para el otro lado o me hagan una satisfacción de mis intereses yo me quedo viviendo en la casa hay una contradicción sí no me cabe duda que todas estas peleas entre los herederos van a tener que resolverse ante el juez del juicio subesorio obviamente el juicio subesorio tramitará se obtendrá la pertinente declaratoria de herederos y cuando haya que proceder a la etapa de inscripción registral de los bienes y los herederos quieran partir y el juez vea un informe de dominio donde hay una afectación a vivienda porque ella seguramente fue diligente y rogó la inscripción igual ya el juez tendría que enterarse porque fue el que ordenó la inscripción pero suponete que se lo olvidó ella va a plantear la oposición y va a decir ella va a ir por el artículo 255 inciso D va a decir yo existo no han fallecido todos los beneficiarios y ellos van a ir por el 255 inciso B larga afectación a vivienda por acto de última voluntad deciden la mayoría de los herederos y en caso de oposición decide el juez pero no significa que el juez no pueda fallar a favor en contra de ella hay una contradicción ahí pero bueno yo creo que en definitiva los jueces siempre en estas situaciones van a resolver creo van a resolver en principio en favor del eslabón más débil de la cadena que es el conviviente supertite salvo que ellos demuestren una situación de abuso del derecho y digan señor juez la conviviente se quiere quedar tiene 5 casas las tiene alquilada tiene 5 hijos podría ir a vivir con cualquiera de los hijos porque tienen habitaciones vacías se planteará situación particular en caso de abuso del derecho el código establece marcos de referencia y los jueces más aún con este código tienen amplia libertad para resolver en cada caso en particular me hace decir algo el derecho real de habitación del conviviente claro pero ¿cuál es el problema? el derecho real de habitación del conviviente supertite que es gratuito es dos años y todos sabemos todos sabemos que dos años al igual que la hora pasan rápido igual les quiero comentar aunque esté medio fuera del tema que últimamente se está teniendo otra interpretación del artículo 527 del código en el sentido del derecho real de habitación del conviviente se planteó en un congreso de familias y niñez que se hizo en Mendoza en el mes de agosto y se aprobó unanimidad en donde se resolvió ahí que el plazo de dos años no corre desde el momento mismo de la muerte del conviviente sino que corre desde el momento en que el conviviente solicita este derecho porque el derecho de habitación del conviviente de supertite es distinto del del cónyuge de supertite el cónyuge de supertite funciona de oficio es decir fallezco yo inmediatamente mi cónyuge goza el derecho de habitación en cambio en el del conviviente fallezco yo y si bien lo dispone la ley no es automático o sea ella tiene que solicitarlo o sea tendría que iniciar rápido la sucesión y presentarse como una tercera interesada y decir vengo a solicitar este derecho y entonces lo que se está viendo últimamente es que los dos años empiezan a contarse desde que ella lo pide o desde que los coherederos realizan algún acto tendiente a la partición del bien y ella manifiesta su oposición diciendo ojo soy conviviente a partir de ahí son dos años por eso últimamente estamos recomendando que si nos toca asesorar a los herederos y hay un conviviente supertite si nos tocaría asesorar decirles sería interesante que intimen al conviviente supertite para que manifieste si va a ser uso o no de la opción a los fines de tener por indudable que a partir de ahí en el peor de los casos empieza a correr el plazo si es que el juez entiende que los dos años no se computan a partir de la muerte del causante ahí no importa no no ahí no importa que haya habido una convivencia lo que dice lo que dice el artículo 509 y 510 del código bien dispensa de colación el código civil de Belézar Fiel establecía la dispensa de colación indudablemente en el artículo 3464 vía testamentaria y para muchos de nosotros también en el artículo 1805 pero el código de Belézar ya es historia y hoy tenemos el régimen del código civil y comercial en donde en el artículo 2385 se establece la posibilidad de la dispensa de colación de la donación efectuada ya sea en el acto mismo de la donación o con posterioridad obviamente posterioridad que es en un testamento si yo la dispensa de colación no la hice en el acto de la donación si yo le dono a mi hijo y no lo dispenso de colacionar en ese acto y me doy cuenta después el día siguiente dentro de un mes dentro de 5 años no queda otra que hacer un testamento además hay que decir que muchos sostienen que es beneficioso hacer una dispensa de donación por testamento y no por donación por la siguiente cláusula por la siguiente causa si yo le dono a mi hijo un inmueble con dispensa de colación algunos entienden nuestra común amiga la escribana Cristina Armella Cristina entiende que el contrato ya está formulado de esta manera yo te dono con esta particularidad te dono con dispensa y vos aceptás porque la donación te llega dispensada y esto es importante porque yo puedo arrepentirme después de la dispensa ¿cómo me arrepiento de una dispensa de colación efectuada si ya esta dispensa fue parte del contrato necesitaría la conformidad de él como obviamente los discípulos no estamos obligados a seguir las interpretaciones de los maestros en un 100% ¿qué le decimos a Cristina? bueno Cristina esto no es así pero para zanjar las diferencias en la redacción sugerida hacemos muy claramente la distinción entre lo que es el contrato de donación es decir donde hablamos los dos de manera bilateral de las declaraciones unipersonales que hace el donante por ejemplo el donante dice que no necesita sentimiento el donante dice que la presente donación no comprende la totalidad de sus bienes el donante dice que dispensa al donatario de la obligación de colación está fuera de las declaraciones bilaterales pero si no les convence esta interpretación siempre está la posibilidad de hacer una donación y acto seguido por medio de un testamento hológrafo o por acto público efectuar la dispensa ¿vale lo mismo la dispensa efectuada en la donación que en el testamento posterior? por supuesto que sí es exactamente igual y tiene la misma forma de la donación que se efectúa es decir si yo le dono a mi hijo un inmueble por supuesto va a estar la dispensa efectuada en la escritura de donación si yo le doné dinero y solamente hicimos un vero instrumento privado la dispensa va a estar en ese mismo instrumento privado con firma certificada o no de la donación de dinero lo importante es saber que la dispensa se puede hacer por testamento y lo importante es saber que por medio de un testamento yo puedo revocar la dispensa efectuada tanto en el acto de la donación como si fue por testamento o sea yo le doné a mi hijo mi hijo se casó no me gusta con quien se casó mi hijo tengo otros hijos y digo y por qué voy a beneficiar a uno en desmedro de otro si se casó con una persona que me llevo mal no me deja ver a los nietos vamos a volver a poner a todos los hijos en un pie de igualdad entonces que hago un testamento donde dejo sin efecto la dispensa efectuada que quede esto claro el arrepentimiento de la dispensa siempre es por testamento porque solamente por excepción yo puedo dispensar en el acto porque me lo autoriza de manera expresa el 2385 pero no me autoriza luego el código a revocar esa dispensa por medio de una escritura entonces voy a las normas generales todo lo que sea disposición de bienes para el poder de infarecimiento es por testamento acto público o de manera hológrafa y entonces yo había traído un pequeño casito para que ustedes hagan porque siempre es lindo movilizarlos y a veces tienen sueño porque ya están desde las 9 de la mañana y están pensando cada vez más en las empanadas y en el vasito de vino de vino tinto o blanco de cafayate que vamos a seguramente a degustar ahora pero yo les propongo en 5 minutos si es que quieren porque aparte esto está siendo filmado y luego van a tener que editar después lo vas a tener que editar lo estoy mirando al camarógrafo esto un padre le dona a su hijo un bien de 500 mil pesos hay más hijos veis el activo líquido es un millón yo les doy ese dato porque si no no lo pueden sacar cuánto recibe cada uno sin dispensa de colación de la donación efectuada y cuánto recibe cada uno con dispensa de colación obviamente yo las respuestas las tengo acá pero se las pasé muy rápido para que no la hayan podido ver la tengo la respuesta la quieren ver de vuelta mire están acá pero tampoco la pudieron ver 5 minutos ¿se animan a hacerlo? necesitan el código civil nada más hagamos entre todos pero qué pero qué manera de de ser qué manera de ser poco proactivos bueno a ver simplemente porque son las 13.16 y la escribana masición y me está mirando y me dice te quedan 14 minutos solamente por eso es que lo vamos a hacer bueno a ver queda claro el caso lo que sucede habitualmente en estas escribanías un padre le dona un inmueble a uno de sus hijos habiendo otros ¿qué pasa con esa donación? porque mientras está vivo el padre no pasa nada el problema cuando el padre se muere y ahí B y C piden la colación de la donación que quede también claro que los únicos que decimos la frase pedir la colación de una donación somos los que estamos acá reunidos en la calle esto se llama te pido la parte queda claro ¿no? o sea el te pido la para la próxima lámina la próxima lámina voy a poner te pido la parte es igual a te demando la colación de una donación es igual en Salta dicen te pido la parte en Loma de Zamora también y en Rosario también decimos te pido la parte bueno listo en Rosario dicen en Rosario dicen que piden la colación pero esos son los hinchas de Central los hinchas de Newell dicen te pido la parte bueno esto es así sin dispensa sin dispensa yo tengo que sumar al activo líquido la donación efectuada entonces sumo un millón más 500 mil me da un millón 500 mil un millón 500 mil dividido tres 500 mil cada uno B y C reciben 500 mil A tiene que recibir 500 mil que es su cuota hereditaria pero ya recibió 500 mil de la donación esto es pedir la parte esto es colacionar es sumar la donación al activo líquido para formar la más hereditaria e imputar la donación como ya ha recibido por eso decimos que las donaciones son anticipos de herencia entonces A tiene que recibir 500 mil pero ya recibió 500 mil entonces ¿cuánto le toca A? cero y entonces ¿cuánto recibe B? 500 mil C recibe 500 mil que es justo el activo líquido que hay para repartir por lo tanto C se queda sin nada porque lo que le hubiera tocado recibir lo recibió antes esto es sin dispensa a ver ojo que también hay que decir en la mayoría de nuestras donaciones no hacemos dispensa y reconozcamos también que a veces se lo tenemos que decir nosotros al donante es decir usted quiere que su hijo reciba antes o que reciba antes y más esto es usted quiere que su hijo reciba antes ahora ¿cómo es usted quiere que su hijo reciba antes y más? hago lo mismo más hereditaria activo líquido más donación eso me da un millón 500 porción legítima un millón porción disponible 500 porque la legítima habiendo descendientes es dos tercios imputo la donación de 500 acá a la porción disponible 500 la porción disponible es 500 esta donación vulnera la legítima de un dinero forzoso no porque cabe perfectamente dentro de la porción disponible por lo tanto la porción disponible va a estar configurada por esa donación y tengo el activo líquido de un millón y ¿cómo distribuye este activo líquido? en cada uno de los tres hijos por lo tanto cada hijo recibe 333.333 y en lo que nos importa a nosotros el hijo A beneficiario de la donación recibe 333.000 más los 500.000 de la donación porque cuando hay dispensa es el hijo recibe antes y recibe más fíjense esto también es planificación sucesoria esto es planificación sucesoria pura aunque no nos demos cuenta esto es diseñar de manera anticipada la herencia esto es configurar que todos sabemos que nos vamos a morir pero el reparto de bienes lo puedo decidir yo y por último tengo la mejora estricta era lo que vos me habías preguntado que yo te dije es la última lámina dice el código civil y comercial de la nación en el artículo 2448 que el causante puede disponer por el medio que estime conveniente inclusive mediante un fideicomiso a mi no me gusta esta frase inclusive a favor de un fideicomiso yo la sacaría porque es el causante puede disponer por el medio que estime conveniente cual por lo que él considere no veo por qué se menciona inclusive a favor de un fideicomiso pero bueno así lo redactaron además de la porción disponible de un tercio de las legítimas por lo tanto yo puedo disponer por cualquier acto y el ejemplo de que puedo disponer por cualquier acto inclusive por medio de una donación lo tengo en el artículo 2391 2391 que dice que aquellos obligados a colacionar también deben colacionar todos los beneficios recibidos a consecuencia de convenciones hechas por el difunto excepto dispensa que es lo que vimos recién y lo dispuesto para el herero con discapacidad en el artículo 2448 entonces yo podría válidamente porque aparte me lo dice expresamente el código donarle un inmueble a mi hijo como vimos antes donarle un inmueble a mi hijo modifico esto y decir que esa donación está dispensada de colacionar y si además mi hijo sufre una discapacidad por ejemplo motriz imputarla a su vez a mejora estricta por lo tanto obviamente esa donación va a ir a la porción disponible y también a la parte de las porciones legítimas que sean las necesarias de acuerdo a lo que establece el 2448 artículo 2448 que establece el siguiente procedimiento esto es difícil voy a dibujar el artículo lo que dice en cuanto a la mejora estricta es que la mejora en sí es un tercio de las legítimas un tercio de las legítimas no es igual a un tercio de la herencia si yo tengo una situación de causante con descendientes tengo que la porción legítima es dos tercios y la porción disponible es un tercio ¿está bien? el 2448 dice que además de la porción disponible yo puedo mejorar al discapacitado con la mejora estricta ese término además es lo que hace ruido porque hay una gran discusión acerca de y es importante para nosotros como escribanos si para que el donante testador futuro causante disponga la mejora estricta a favor del discapacitado debe además darle la porción disponible o por el contrario puede hacer la mejora estricta y con la porción disponible hacer lo que quiera mejorar al discapacitado mejorar a otros herederos forzosos mejorar a otros extraños a la herencia o que la porción disponible se utilice para imputar donaciones que no se colacionan ahí hay una discusión todavía que no está resuelta yo igual creo que si tenemos frente a nosotros un padre o una madre que tiene un hijo discapacitado y nos consultan cómo podemos proteger a nuestro hijo cuando nosotros no estemos más nosotros le vamos a decir mire usted tiene una porción disponible y además la mejora estricta y seguramente lo que van a querer estos padres es que todo lo máximo que la ley le permite sea para el discapacitado lo cierto es que la mejora estricta es esto es el tercio el tercio de las legítimas no el tercio de la herencia y esto lo vemos mejor si yo en vez de definir dos tercios y un tercio voy a novenos tenemos que hacer fracciones a ver un tercio arriba más arriba más arriba esto se ha pedido el público bueno como tengo un pizarrón grande lo voy a poder hacer la porción disponible es un tercio ahí se ve un tercio es igual a tres novenos la porción legítima es igual a dos tercios dos tercios es igual a seis novenos en ambos casos tengo la unidad ¿sí? ¿acordamos de la primaria? sí tenemos la unidad bien ¿qué es la mejor estricta? la mejor estricta es un tercio de la legítima ¿cuánto es un tercio de seis novenos? dos dos novenos la mejor estricta es dos novenos porque seis dividido tres me da dos entonces la mejor estricta es dos novenos esto que es la mejor estricta un tercio de las legítimas es dos novenos del total de la herencia y entonces yo en cualquier acto jurídico a título gratuito testamento donación fideicomiso constitución de sufructo uso evitación cualquiera le voy a poder dar al heredero con discapacidad esto que es la mejor estricta más la porción disponible que es tres novenos ¿cuánto me da esto? cinco novenos cinco novenos cinco novenos van a ser del heredero con discapacidad por mejoras por mejoras por actos jurídicos que voy a imputar a la porción disponible y a esta porción disponible extendida que es la mejora estricta pero además vamos a aprovechar que tengo figurones de muchos colores tendría que haberlo hecho con negro y rojo así lo hacía de Niels pero bueno pero además pero además yo tengo esto esto que sería la legítima corta del derecho español se va a dividir por cabeza de acuerdo a las vocaciones hereditarias entre cada una de las personas que tienen derecho a la herencia una de las cuales va a ser el heredero con discapacidad por lo tanto lo que vamos a estar seguros al momento de decirle a nuestro requirente mire quédese tranquilo que su hijo discapacitado va a recibir esto es esto es la cuantía de la porción disponible más el tercio de las legítimas como es difícil sacar un tercio de un tercio yo le sugiero ir a novenos que es el denominador común más amigable que tenemos entonces nos va a dar estos cinco novenos pero además le tenemos que decir al padre o la madre mire cuántos hijos tiene cuatro hijos de esto de esto que obviamente es cuatro novenos porque si toda la no eran seis novenos la legítima eran seis novenos asigné dos a la mejora estricta por ende me quedan cuatro estos cuatro novenos se van a dividir por cabeza de acuerdo a cada uno de los herederos supongamos que hay cuatro herederos porque hay cuatro hijos o los bienes son propios si hay un cónyuge y un hijo el herederos con discapacidad recibirá en este caso particular en este caso particular que digo por cuatro un noveno y entonces recibiría cinco novenos a título de mejora mejora estricta más un noveno como cuota de legítima individual y me va a dar un total de seis novenos imaginen en un árbol genealógico donde está el causante un hijo un hijo un hijo y un hijo con discapacidad este este en vez de recibir un cuarto de la herencia está recibiendo seis novenos o sea dos tercios digamos que digamos que esto le da tranquilidad a los padres en el sentido que si ellos faltan el reparto de la herencia va a ser desigual siempre teniendo en miras la protección del discapacitado ojo que muchas veces criticamos al código civil y comercial pero la mejora estricta es uno de los puntos altos muy positivos obviamente si nos pusiéramos a analizar el concepto de mejora estricta no nos queda tiempo diríamos bueno se basa en un criterio más bien subjetivo la mejora estricta no sabemos bien que es la mejora estricta porque no sabemos bien que es un discapacitado porque el discapacitado depende de la edad medio social bueno hay algunas circunstancias que a nosotros los escribanos no nos caen bien pero es indudablemente uno de los puntos más altos de la reforma el nacimiento de esta institución de la mejora estricta ¿sí? y obviamente si queremos además beneficiar a nuestro hijo con discapacidad podemos utilizar otros mecanismos como por ejemplo las indivisiones entonces vos vas además a establecer que toda la herencia por un término de 10 años no se pueda partir no se pueda vender y es realmente muy bueno vas a hacer una afectación a vivienda por escritura pública acta o testamento donde vas a nombrar como único beneficiario al discapacitado para que siga viviendo en el inmueble familiar o sea tenés un montón tenés una batería de elementos que las tenemos que saber bien nosotros para después explicársela a nuestros requerentes que van a Masicioni 1335 más corto no lo pude hacer gracias muy amables gracias bueno no sé si alguien tiene preguntas o el amor por las empanadas es más allá a ver a ver vamos a hacer un poquito de silencio un ratito cinco minutos y vamos a las empanadas dale la donación podría ser efectuada por un padre a favor de los hijos con el cargo que esto le constituyan usufructo a favor del discapacitado sí por supuesto o podrías hacer una transmisión de dominio desmembrado y donarle a determinados hijos la nueva propiedad y constituir de manera gratuita un usufructo a favor del discapacitado ahí no necesitas curador dale un testador un testador hablamos un poquito más fuerte un testador a ver yo a ver en realidad cuando vos en la institución de heredero de cuota es cuando vos disponés la porción disponible a favor de alguien que no es tu heredero forzoso cuando vos disponés la porción disponible a favor de tu heredero forzoso en verdad lo que hacés es una mejora si vos igualmente en el testamento dijiste instituyo como heredero de cuota en mi porción disponible a mi hijo el juez forzosamente tiene que entender que es una mejora si vos no notaste que el legatario de cuota desapareció y en tu testamento decís tengo cuatro hijos lego mi porción disponible a mi hijo Juancito el juez va a tener que entender que lo que vos quisiste hacer es una mejora esa es interpretación del testamento siempre en caso de duda que te de favor de la cláusula y yo entiendo que el juez no tiene que ser tan riguroso formalista e interpretar los términos en el sentido tan literal como para decir ah el legatario de cuota terminó el 31 de julio de 2015 esto es nada hasta ahora no ha habido ningún caso porque creo que los jueces han entendido esto porque tal vez esto después lo editan no sé si muchos los jueces tampoco saben que no existe más el legatario de cuota ¿Empanadas? bueno ahora sí listo gracias Gracias.